ha pasado que cinco policías locales han sido están siendo investigados por una brutal agresión racista al grito de moro de mierda pues en cornellá parece ser que un chico árabe estaba paseando por la calle con un amigo suyo realmente no se ve creo que no sé si era de origen marroquí o tal y bueno parece que simplemente la policía se bajó la emprendió con él y le dieron básicamente una paliza y la suerte que tuvo es que pudo grabar lo que pasó y los policías intentaron borrarlo pero él consiguió demostrar que eso era cierto y ahora mismo pues bueno están en un juicio y a ver qué pasa una cosa bastante seria el denunciado pues está ha denunciado ha denunciado presuntos delitos de lesiones y con el agravante de discriminación por racismo no qué pasó exactamente bueno esto pasó sólo el 24 de octubre de 2022 el joven que se llama imat y los amigos suyos salían de la discoteca mambo vale entonces según lo que dice varios policías bajaron del vehículo y procederán a identificarles de manera violenta y aquí hubo el problema no porque el joven lo que le dijo es porque me estás identificando no cualquier que está que pasa aquí y entonces empezaron a insultarle cosas que no voy a replicar esta noticia y a decirle pues un poco de todo a amenazarle incluso decirle que le iban a reventar la cabeza y tal ahí el chico estuvo rápido y empezó a grabar les vale ahora cuando los policías se dieron cuenta de que lo estaban grabando le quitaban el móvil y tras esto le dieron vamos a empezar a pegarle y de hecho lo dejaron tirado sin asistencia la demás cogió en el móvil y le hicieron borrar el vídeo cuál fue la cosa que el joven llamó a urgencias acabó en el hospital de belviche donde pues bueno donde identificaron que efectivamente había sufrido una paliza magulladuras un diente roto y tal y consiguió recuperar el vídeo y claro a quienes se les ha caído el pelo vale porque él además decidió denunciarles otra gente no por ejemplo su amigo para no sufrir represalias decidió no hacerlo de hecho creo que tenemos aquí el vídeo podemos ponerlos y que sabrían de la agresión el vídeo que es como un borrón no se oye que de por ahí no se oye que hace és porque me pegas porque me pegas porque me pegas que me pegas no porque me pegás porque me pegas por nada porque me pegáis si tú quieres de por ahí es que flipase efectivamente es que puñeteros energúmenos los salvajes los policías estos de verdad y qué impunidad con la que suelen estar actuando para que hagan esto y les da igual sabes como quitar el móvil y aquí no va a pasar nada sabes pues bueno por suerte como os digo el joven consiguió recuperar el móvil y ahí es más lío no pese a eso la defensa de los policías pues bueno intentaron pidió pidieron las revisiones antecedentes penales del joven para quitar el relato que si está al que no está nada claro que le pase nada no y de hecho la policía de las cosas negó diciendo que eso era ir en contra de sus derechos no porque lo que está que lo que estaba pasando era era muy claro y claro esto además no es algo extraño no desde tanto desde eso racismo como de la asociación que apoya al joven y lidia centre por la defensa del test de su mans en lo que anuncian es pues que no que ha habido un aumento de casos de racismo y agresiones por parte de los cuerpos policiales y además en muchos casos la gente que recibe estas agresiones pues no se atreve a denunciar por varias cosas una por la represión que pueden sufrir y dos por si esto podría dar lugar a un proceso de expulsión no es decir tú denuncias ya mejor estas situaciones irregular pero bien localizado y a lo mejor lo que empiezan es a escuchar del país esto como estamos viendo está en un contexto dentro de odio generalizado hacia las personas migrantes es decir estamos viendo a gente hacer discursos bárbaramente racistas y xenófobos y esto está calando a nivel social por todas partes de hecho que cale hasta la policía que aumenten estos casos es una muestra que lo vimos en ciertas partes de europa o por ejemplo en reino unido el otro día donde se han disparado los ataques a refugiados a lugares que los acogen a hoteles temporales y tal por parte de grupos de extrema derecha incluso por miembros de la sociedad civil en teoría menos ideologizados o tal que van pues a saco no hoy hacen protestas o agresiones y tal y claro todo esto pues viene de este discurso de odio que estamos viendo que se generaliza la sociedad poco más que añadir es muy muy complicado que se denuncien delitos de odio si quienes tienen que denunciarlo son los propios agresores es decir aquí falta creo yo más medidas en contra de los de los agentes de policía que actúen que actúan así y sobre todo acabar con la impunidad policial en este sentido o sea puedo añadir aquí esta noticia de hecho la cogimos precisamente porque es especialmente grave que el racismo se dé dentro de las instituciones igual que pasa con el machismo igual que pasa con la homofobia igual que pasa con muchas discriminaciones que lógicamente nos atraviesan a todos y a todas pero es más sangrante cuando a quien le atraviesa es a quien precisamente debería encargarse de solucionarlo o de ser parte de la solución en este caso las fuerzas policiales así que nada que le vaya muy bien a este joven que su denuncia salga adelante y que esto sirva para que se tomen medidas en este caso en el municipio de cunidad que por cierto tengo un amigo que vive ahí así que esto estuve ahí ahora unas semanas así que nada una ciudad muy bonita cunilla que dormitorio de barcelona básicamente ó